Volvemos a hablar del procesamiento a Panadero Napolitano, hincha de Boca, que generó básicamente todo lo que fue los incidentes con gas pimienta en el clásico River Boca. Y que promovió la suspensión del partido en el marco de la Copa Libertadores. No es el único, Augusto. No, son cuatro los procesados por el delito de lesiones leves agravadas y además por la infracción a la ley del deporte, porque por lo que hicieron se tuvo que suspender el partido y además Boca perdió los puntos. Los procesados son el Panadero Napolitano y Federico Blanco. Ellos son, según la jueza Vilma López, quienes tiraron efectivamente el gas pimienta, como estamos viendo en imágenes, sin romper la manga, se comprobó por un pequeño resquicio que queda entre la manga y la fosa. De hecho, el gas pimienta fue encontrado en la manga, fue encontrado en las paredes de la fosa por donde salen los jugadores y también en el piso sintético de la escalera donde van subiendo los jugadores de River, igual que en las camisetas. Como demuestran las imágenes, un fiel seguidor de Boca. Incluso ha ido a partidos internacionales con otros hinchas en el momento que Boca disputaba partidos más allá de la Argentina. Y recordamos las imágenes de aquel 14 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!